Hola, muy buenas mis queridos nocturnos. Hoy os quiero comentar un titular de nuestro queridísimo amigo, ya sabéis, el indispuesto. Un titular que de verdad me ha hecho muchísima gracia. Pues volvemos otra vez al famoso temita aquel del caballo de Troya, ya sabéis, ese mismo que boicotea las cosas desde sus propias entrañas. El titular en cuestión lo he recogido del blog de este señor en cierta revista y que no tiene desperdicio una semana así y la otra también. Pues cómo se puede decir tanto en tan poco espacio, me pregunto yo. El titular al que estoy haciendo referencia es el siguiente, mis queridas aves. Perdemos contra tu cara me suena, pero la verdad es que no me importa mucho. Sin duda, algo muy bonito y adecuado. No te sé mi ironía, claro, pues que un presentador de un programa cualquiera diga que le importa, no sé si un rábano, un pimiento o un pepino, el resultado de las audiencias en relación a este, me da que pensar y hace que me pregunte qué pensará también de esto la cúpula como ellos mismos la llaman. La cúpula, la productora, la cadena o incluso los anunciantes podría decir. Yo desde luego si tuviera algo que ver en el asunto quisiera a toda mi gente implicada al 200%, pero a nadie quisiera ver al público que le trae al pairo los resultados de mi programa. Y en cuanto a mi gente me refiero, a todo aquel que tenga algo que ver con el programa en cuestión. Máxime si estamos hablando de la cara visible de éste. Pero bueno, una vez más os digo, esta es sólo mi opinión. No tiene por qué ser la de ellos ni mucho menos, pues a la vista está que podría no coincidir en nada en absoluto. El asunto es que parece haber sufrido una evolución como presentador por lo que dice, pues afirma ser menos competitivo con la edad y que está en esa fase de su profesión en la que lo que más le importa es divertirse, por encima de todo. Algo que a mí personalmente pues me parece perfecto. Pero eso sí, yo miraría un poco mejor con qué cosas me divierto desde luego, con qué, con quién y sobre todo cuáles podrían ser las consecuencias. No sé, esto lo meto yo aquí con calzador a modo de reflexión espontánea, desde luego. Pero no sé si podría yo dormir si yo tuviera que ver con todo lo que estamos viendo en los últimos tiempos. Ah, y una cosa más, que quede esto claro. Felicita a su equipo por el gran trabajo realizado con Monte Alto, supongo que se refiere, ya que es el tema que está sobre la mesa. Pues según él, están a la vanguardia, mientras no dejan de crear, crear y crear nuevos conceptos en el mundo de la televisión. Una carrera sin duda, por la innovación que, desde luego, no siempre cae a gusto de todos. Una lucha por descubrir nuevos conceptos, aunque extralimiten ciertas líneas. En fin, así el temita, y asumiendo que cada uno es feliz bajo su criterio, sólo me queda desearos que este vídeo haya sido de vuestro agrado. Si así fuera, os invito a darle un like y a suscribiros si no lo hubierais hecho ya. Y por supuesto, como no, os emplazo a echar un vistazo a otros vídeos del canal. Un fuerte abrazo y hasta pronto, mis queridos nocturnos.